Bien, saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida a esta Academia de Padres. Este es un canal de la familia, ¿sí? Y por eso tenemos Academia de Padres para ustedes. Y hoy aquí tenemos a nuestra amiga Mayra Puebriet, que va a estar acompañándonos a lo largo de este programa. Y saludamos a Leonor, allá donde está, en los países, que está de viaje. Yo estoy feliz, señores, estoy feliz de estar con ustedes esta noche. Estoy feliz porque me tocan unos temas increíbles, de verdad, realmente exquisitos, excelentes. ¿Y qué tema vamos a tener hoy en el programa, Mayra? Bueno, nosotros vamos a tocar un tema muy interesante, y es de cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Un tema que para muchos de nosotros, los padres dominicanos y latinoamericanos, nos resulta muy difícil abordar con nuestros hijos. Incómodo, difícil, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que no, y nuestros especialistas nos van a llevar a un plano en el que a partir de hoy, usted va a abordar este tema con muchísima naturalidad. ¿Ya lo verás? Exactamente. Así que hoy vamos a tener, por supuesto, a Gina. A Gina. A José Rosado. A José Rosado. Vamos a tener a un doctor clínico que estuvo ya hace poquito en el programa y nos dejó una muy buena impronta sobre un tema que estuvimos tratando sobre el abuso sexual. Es el doctor Peter de Banemeket. De Banemeket, ¿tú lo aprendiste el apellido? Sí, me aprendí el apellido. Hice mi tarea, hice mi tarea. Eso es así. Así que vamos a ponernos cómodos que Academia de Padres acaba de comenzar y hoy con un tema súper interesante para usted. No se mueva de su asiento que ya empieza Academia de Padres. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más y le damos la bienvenida, como cada miércoles, a nuestra queridísima doctora Gina Pérez. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Le gusta este temita, ¿verdad? ¿Le gusta? Bueno, es un tema importante para la familia, así que vamos a abordarlo con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y no es un secreto, para nosotros es incómodo. Para nosotros como padres es incómodo el tema. Entonces, Gina, ¿cómo podemos iniciar a tratar este tema con nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor manera? Es incómodo para todos, porque eventualmente, aunque yo sea terapeuta y trabaje con otras familias de manera muy natural, cuando uno tiene que hacerlo con los hijos de cada uno, pues uno piensa qué hago, cómo lo hago, cuál es la mejor forma de abordarlo. Pero yo pienso que la mejor manera es abriendo un canal de comunicación con nuestros hijos, que comience desde la niñez. Nosotros comenzamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos desde que están pequeñitos y comenzamos a nombrar sus partes privadas, como si estuviéramos hablando del corazón o del hígado, y que ellos aprendan que esas partes privadas son tan valiosas y tan importantes, como el corazón, como el hígado, como los riñones, y que hay que cuidarlas, y que son parte nuestras, y tocar este tema con naturalidad. Eso es lo más importante, que nuestros hijos se sientan en la confianza de poder preguntar lo que quieran preguntar, de poder conversar y contar cosas que han escuchado a su alrededor, a sus padres, y que no vean ellos una reacción de escándalo o de sorpresa por la pregunta, sino que nosotros aprendamos, nos eduquemos, y que sepamos cómo debemos reaccionar cuando estas preguntas lleguen. Exactamente, Gina, y me parece sumamente importante este tema, principalmente porque, como padres, nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas que tal vez nuestros padres no hicieron con nosotros. Entonces, para eso estamos aquí, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo nosotros? ¿Cuándo es el momento para hablarle? Cuando tienen cinco, cuando tienen ocho, cuando tienen doce. Exactamente. ¿Cuándo nosotros debemos de hablarle sobre la sexualidad a los niños? Bueno, en cada etapa de vida de los hijos, vamos caminando con ellos, y debemos ir tocando los temas que están siendo de su interés en el momento. Por ejemplo, un niño pequeño, de tres, cinco años, responder sus preguntas, su curiosidad, de manera natural, no dando más información de la necesaria, sino respondiendo con la verdad. Cuando un niño chiquito te pregunta que de dónde vienen los bebés, por favor no le digas que es la cigüeña que se lo trae, ni que cuando los papás se portan bien, entonces le mandan un regalito de alguien que llega. No, eso no es la verdad. Entonces, vamos a referir la historia, cómo es, de acuerdo a la edad que tiene el niño. Exactamente. ¿Y qué clase de cosas, qué clase de información puedo suministrarle? Por ejemplo, Emily tiene siete años. Bueno, ¿qué te ha preguntado Emily, por ejemplo? Bueno, sobre que si un beso, que si se puede dar, que podemos darnos un beso, yo doy un beso a su mamá, cosas de ese tipo. ¿Cómo se llama, por ejemplo, sus nalguitas? Cosas así de típicas de su vida. Bueno, esas preguntas tienes que contestarlas de acuerdo a cómo tú entiendes que tus valores te llevan a educar a tu hija. Por ejemplo, ¿cómo se llaman sus partes privadas? Eso no tiene que ver con valores. Tienen sus nombres científicos y esa es la respuesta. Mi amor, esta es tu vulva. O mi amor, estos son tus senos. O estas son, mencionar las cosas cómo van, con sus nombres. Cuando vienen preguntas relacionadas a, yo me puedo besar con un amiguito como tú besas a mami. Bueno, mi amor, lo que pasa es que tú eres una niña muy chiquita y las personas mayores son las que se dan besos en la boca. Pero estoy diciéndole la verdad, estoy modelándole cómo son las cosas y le estoy diciendo, no es que tú no lo vas a llegar a hacer. Lo que te estoy diciendo es que por tu edad tú no puedes estar besándole a nadie en la boca. ¿Y qué ocurre cuando transfiguramos, cuando no le decimos la verdad sobre estos temas, sobre estos órganos de ellos y le ponemos otros nombres? ¿Qué puede provocar en ellos específicamente? ¿Qué puede hacerle o qué pueden pensar en su momento respecto a eso? Que no le den el justo valor que tienen sus partes privadas. Es como que yo me refiero a mi hígado o a mi corazón como un disparate, algo ridículo, obsceno, horrible, como hay muchos nombres que se le ponen a las partes íntimas de las personas. Entonces puede llegar el mensaje, ¿qué valor tiene esto? No tiene ningún valor, llega un mensaje distorsionado. Entonces lo más importante es que la autoestima de nuestros hijos esté tan fortalecida que entienda cuál es la dignidad que deben preservar, la dignidad de tener un nombre, la dignidad de saber que sus partes privadas son privadas, por qué son privadas, por qué hay que cuidarse, por qué nadie me puede tocar, por qué esto es algo mío y yo no debo dejar que nadie se acerque con intención de hacer algo que va en contra de lo que debe ser, como hablábamos en el programa del abuso sexual, ¿recuerdan? Entonces esa autoestima fuerte que nosotros debemos propiciar a nuestros hijos es el primer paso para una sexualidad sana y para que se abra ese canal de comunicación con nuestros hijos. Si hay una autoestima fuerte es porque hay unos padres que están guiando, hay unos padres que están abiertos a responder las preguntas, que están abiertos a la comunicación, a preguntarles qué tú sabes, cómo lo sabes, qué piensas de tal cosa. Y sugerían en un momento determinado aprovechar ese momentito de preguntas o como para enganchar el tema, no esperar como un momento específico, así hoy toca hablar de sexualidad en mi casa, sino como aprovechar sería lo correcto. Yo pienso que es un día a día, vamos a conversar, vamos a dedicar tiempos a ver qué estamos viendo, qué se está viendo en la televisión, qué está pasando con los electrónicos, qué mensajes están llegando, qué es esa película o ese mensaje con esa imagen que tu amiguito del curso te enseñó, qué piensas de ella, tú crees que eso está bien, tú crees que debes estar viendo este tipo de cosas, esas son cosas que pasan, ahí vamos con los casados y a dar las explicaciones que tenemos que dar nosotros como padres. Y de qué forma Gina, porque al momento de un hijo abordarnos con una pregunta de este tipo de la sexualidad, de cómo nace un bebé, cómo una mujer se embaraza o cómo llega ese bebé a la barriga, hay padres que nos alarmamos, entonces hay padres que reaccionamos tal vez de una manera en que reaccionaron nuestros padres, o sea, alarmados, muchachos, de eso no se habla, o no me pregunte eso, o pregúntaselo a tu papá, y le tiramos la bola al papá. Eso es sucio. O a la maestra. Eso es sucio, no mija, no me hable de eso, o etcétera, etcétera. ¿Cómo, como padres, ya pensando en una sexualidad sana, futura de nuestro hijo y una tranquilidad, verdad, mental, cómo nosotros deberíamos reaccionar a ese tipo de preguntas? ¿Debemos de prepararnos? ¿Debemos de estudiar antes de? Inmediatamente nacen. ¿Tenemos que ponernos a pensar en qué le vamos a decir? Mira, yo creo que por más que nosotros como padres nos preparemos para las preguntas que nuestros hijos sacan yo no sé de dónde, siempre podemos tener una reacción. Sí. Lo más importante es que seamos francos, que seamos honestos, porque ellos valoran mucho la sinceridad en sus padres. Si yo tuve una reacción alarmante en un momento dado, debo ser capaz también de acercarme y decirle, mira, mi amor, reaccioné de esa manera porque no me esperaba la pregunta, pero eso no significa que lo que tú me estás preguntando no es válido. Yo estoy aquí para responder como yo pueda lo que yo sé. Si hay algo que no sé, pues lo voy a preguntar y luego te lo voy a contar. Somos seres humanos, nosotros cometemos errores y podemos equivocarnos en un momento dado y poner una cara de alarma ante una pregunta que debería ser normal para nosotros, el poder respondérsela a nuestros hijos. Excelente. Miren, ¿y qué piensa la gente sobre este tema? Hemos salido a la calle a los vecinos nuestros a preguntarle sobre el particular y aquí tenemos algunas respuestas que han dejado para nosotros y para que podamos compartir. Vamos a ver qué dicen. Adelante, los vecinos. Eso depende del desarrollo del hijo realmente, pero una edad prudente sería 13, 12 años más o menos. Cuando él tenga condiciones ya, ciertas condiciones de conocimiento, entonces usted prácticamente ahí le va hablándolo y el niño va entendiendo. A los hijos se les debe hablar a partir de los 10, 10, 11 años ya y ir enseñándoles sobre sus partes, cómo deben cuidarse, que esto es para esto, esto es para lo otro, porque muchas veces por la falta de conocimiento en la casa, que es la educación familiar, muchos adolescentes y muchos jóvenes caen en cosas y se dejan llevar por otras personas. En su adolescencia, yo creo que sí, en su adolescencia, es una etapa crucial de su temperamento. Considero que se debería empezar a hablar con los niños de sexo en promedio de 11 y 12 años, ¿por qué? Porque ya es la edad en que un niño tiene la mente abierta y según en el entorno en que se desarrolla, éste adquiere conocimientos. Lo importante es, en este caso, que los mismos padres sean los que orienten a sus hijos sobre el sexo y los capaciten. Bueno, principalmente yo, como padres, hablo a temprana edad, por lo menos con la siembra, hablo de los 8 años. El varón, ya después de los 12, cuando entran a la adolescencia, uno le va dando orientaciones. Variadas las respuestas. Sí, y cada uno da respuestas que son válidas para ellos, según su experiencia personal, su experiencia propia. ¿En qué se equivocan o en qué aciertan ellos? No, no es que se equivoquen o acierten, es básicamente el entender que con los hijos debemos ir hablando, desde que están pequeñitos, de todo lo que es concerniente a su cuerpo, al cuidado, a sus valores, al amor, y poco a poco ir entrando y abriendo las puertas, allanando el camino para que puedan llegar también las preguntas de la adolescencia, propias de la adolescencia, ¿qué se hace con el novio? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo manejamos esta situación desde la casa con nuestros hijos? Entonces, es importante tocar el tema de la sexualidad, no del sexo en sí, de la sexualidad, desde que están pequeñitos. O sea, que no esperemos entonces que llegue a la adolescencia. Ir instruyéndolos de acuerdo a su edad, e ir guiándolos de acuerdo a la edad y a la etapa en la que se encuentran. Yo no puedo esperar a que un niño tenga 12 años para explicarle cómo se llama su parte privada y cómo deben cuidarse higiénicamente y ese tipo de cosas, sino que eso es algo que debo ir caminando con ellos desde que están pequeños. Algo que me encantó también de lo que dijeron los vecinos es que realmente los padres debemos de empoderarnos. O sea, es una educación que debe de salir de la casa. O sea, es algo, el diálogo debe de salir de la casa, no esperar ni que en el colegio le digan ni que un amiguito le digan y que un amiguito me dijo qué. Pero siempre va a pasar. Sí, siempre va a pasar por su entorno, pero es bueno que desde la casa se vea esa apertura desde pequeño, o sea, esa relación y ese conversado, ¿verdad?, entre padres e hijos. Yo planteo una duda, una inquietud que puede hacer la de alguna gente por ahí, pero que yo no tengo la formación, la capacidad, a mí no me formaron, yo no tengo el conocimiento para esclarecerle la mente y a lo mejor puedo hacerlo, empujarlo más a aquello, a un desenfreno. ¿Es una excusa válida esa o qué hay que hacer para...? No, si usted como padre, como madre siente que no está lo suficientemente preparado para hablar de un tema, reconozcalo. Mira, yo no sé ahora mismo qué responderte, pero te lo voy a responder. Es su responsabilidad. Es responsabilidad nuestra como padres responder estas dudas, inquietudes que tienen nuestros hijos. Entonces, ¿qué yo hago? Si yo no sé, me preparo, pregunto, puedo ir donde un especialista, puedo ir donde un terapeuta, puedo acercarme a una maestra de la escuela donde van mis hijos, puedo hablar con la dirección, con la psicóloga escolar. Nuestras escuelas públicas tienen psicólogos que están asignados a esas escuelas. No sé si van todos los días, pero sé que pueden buscar la manera de tratar de que alguien les instruya, incluso hasta el sacerdote, personas que estén relacionadas a los valores de cada quien, que puedan ir llevándolos y acompañándolos en ese educar a sus hijos y enseñarles. Exacto. O sea, no hay excusa, no hay excusa. Realmente no hay excusa. No lo hay. Algunos consejos finales que ya, que sientas que tal vez se nos ha escapado, que quieras darle puntualmente a los padres televidentes que están viendo el programa ahora mismo y que están, sé que están pegaditos ahí a su televisión, porque el tema está muy interesante. Realmente nosotros... Y se va a poner más interesante. Sí, sí. Ya que llegue Peter aquí, tenemos a otro especialista donde vamos a abordar también este tema y vamos a ampliar algunos conceptos. Un poco más, sí. Mira, yo pienso que desde mi punto de vista lo más importante es poder entablar un lazo de confianza y de comunicación entre padres e hijos, que tengan las puertas abiertas, que dejen el camino listo, libre, para que nuestros hijos se puedan acercar con todas sus inquietudes y saber que van a encontrar en sus padres la receptividad que necesitan, el oído que necesitan y el consejo que saben que es la verdad, que de sus padres no van a salir mentiras, sino que van a salir las cosas como son. Exactamente. Muchísimas gracias, Gina. Como siempre, Gina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a tratar de poner en práctica esto que nos está diciendo Gina, señores, que la traemos aquí para eso. Así que en la libreta que usted llenó casi en su casa y en la mente que llenó todos esos consejos, póngalo ahí y vamos a ponerlo en práctica. Exactamente. Así que, Mayra, en tu casa, tú estás pequeña todavía, pero... No, ya mi hija me preguntó, ya mi hija me tiró el bombazo. Bueno, excelente. Pero nada, gracias Gina una vez más y usted que está ahí, no se muevan, nosotros nos vamos a unos comerciales ahora mismo, pero al regreso tenemos al especialista Peter, nuestro psicólogo clínico invitado del día de hoy. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.